Es un equipo que viene aquí, que quiere sumar, que están haciendo una buena temporada y nosotros estamos mejor que hace dos meses. El equipo sabe perfectamente, el mensaje es siempre lo mismo, y lo digo y lo voy a repetir, es cada día, ni es click cada partida, es cada día, cada entrenamiento, cada momento cuando estamos en el campo, es darlo todo. Nos centramos en lo que podemos hacer nosotros en el campo, porque tenemos un partido mañana, para mostrar otra vez si vamos primero y lo que queremos es estar primero al final del partido. ¡Gracias!